Si te enamoras, te juro, me enamoro de ti De ti Cuando la noche se convierte en un amanecer Nunca supe enamorar y me paso contigo Solo me paso contigo Busqué la vida, mis razones para ser feliz Tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas Estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Porque con un beso vas a despertar Si te enamoras, te juro, me enamoro Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Pero que no pasan las horas